Como un balance positivo, calificaron los miembros del Consejo Territorial de Planeación CPT los indicadores de cumplimiento presentados por la gobernadora Clara Luz Roldán y su gabinete en la más reciente sesión que sostuvieron desde este órgano de fiscalización civil sobre los avances del Plan de Desarrollo Valle Invencible 2020-2023. Hemos hecho un gran esfuerzo y yo de verdad quiero felicitar a todo el gabinete, a todos los funcionarios de la gobernación a ustedes como CTP que han estado ahí apoyándonos a Planeación que ha estado encima de cada una de las secretarías diciéndole nosotros cada año hacemos los primeros tres meses del año reunión secretaría por secretaría y esta meta y por qué no la ha cumplido y por qué y qué le falta bueno, entonces ya pusimos los recursos a Hacienda que yo no sé cómo ha hecho pero nos ha puesto los recursos para poderle cumplir a todo mundo las metas que nos comprometimos no ha sido fácil, vuelvo y lo reitero por todos los contratiempos que hemos tenido esa ola invernal con decirles que, o sea, 2 mil millones que dejaban para alquiler de maquinaria a nosotros nos han ido 20 mil, 25 mil millones en alquiler de maquinaria De acuerdo con Diego Felipe Bustamante, director del Departamento Administrativo de Planeación del Valle para la vigencia fiscal 2022 se registró un cumplimiento del 80,65% del plan de desarrollo y se proyecta que al final del año el gobierno del Valle cierre con un cumplimiento cercano al 92% Ha sido un balance muy positivo en el cual el Consejo Territorial de Planeación Departamental ha logrado conceptuar con respecto al cumplimiento del plan de desarrollo departamental Valle Invencible de la vigencia fiscal 2022 La conclusión de eso es que ha sido favorable y eso es muy importante para la señora gobernadora para todo el equipo de gobierno que la tarea se está haciendo bien y las cifras lo demuestran, un cumplimiento del 80,65% del plan de desarrollo en el 2022 y que aspiramos llegar al 90 o 92% al cierre del periodo de gobierno